...bajan al medio campo en apoyo de estos hombres. Atención porque el partido va a comenzar y deseemos lo mejor para el equipo nacional español. Santillana y Carrasco, Santillana puso la pelota en juego y el balón para el Líbero Maceda, que va a dejar que... para Arconada. Ahí está Luis Arconada, el capitán de la selección nacional. No ha llegado Santillana, así lo hace Gullit, un hombre temible en sus excursiones de ataques, al que tendrán que intentar frenar nuestros hombres, sobre todo de medio campo. Gullit sobre el capitán Dizzecker. Atención al nacimiento de Dizzecker hacia Ousman, pero toda la ventaja ha sido para Arconada. El gigantesco delantero centro del Feyenoord, Ousman, que juega su tercer partido internacional, es una basa en el juego aéreo, ante el que tendrán que tener cuidado Maceda y Guayco Echea. España, lógicamente, sin ninguna prisa. Y ahí está de nuevo el lanzamiento hacia Carrasco. Ha fallado Gullit, atención, la primera oportunidad para Carrasco. ¡Carrasco! Muy forzado, ha tenido esta primera oportunidad, apenas un minuto de juego. No pudo llegar a empalmar bien el extremo español, ese balón al minuto de juego, que hubiera sido sensacional para el equipo de España. Ahí está el exterior, Vanemburo. Lanzamiento hacia Coemann, la pelota fuera de banda, y Edwin Coemann, que no llegó. Va a ser Sánchez, ahí lo tienen ustedes, el que va a poner la pelota en juego. Sobre Maceda, Sánchez de nuevo. Intentaban sacar jugando la pelota el equipo español, directamente fuera. Boeve, el lateral izquierdo, el que juega sobre Vanemburo, un hombre muy habilidoso, un zurdo con un regate peligrosísimo, Billy Van de Kerkhoek. Boeve, ante el Gallego, ha cortado Sánchez. Vanemburo, incursión de Vanemburo. Observen la habilidad en el regate con la pelota controlada de este jugador. Y Gallego, atención, porque ha perdido Gallego esa pelota, que corta Maceda. Maceda para Gallego. Gallego, atención a este primer ataque español. Gallego saliendo con la pelota, juega sobre Señor. Señor abre para Camacho. Camacho, Gordillo. De nuevo Camacho, Gordillo, triangulando bien ahí los dos jugadores españoles. Llega Camacho, Billy Van de Kerkhoek adelantándose a Carrasco. Billy Van de Kerkhoek es el hombre que hace el relevo a Gullit cuando el Líbero se va en ataque. Atención, porque ahí está Visteker, jugando sobre Brocken. Ronald Koeman, sobre su hermano Erwin Koeman. El central, Opov y Gullit. De nuevo el central, Opov. Opov para Gullit. Una vez más, el jugador del Feyenoord al ataque. Brocken, se ha llevado muy bien esa pelota. Atención, Brocken, ha cortado Sánchez. El balón para Koeman. Van de Kerkhoek, posición correcta, pero no va a llegar. Saque de puerta. No llegó Panemburg a ese envío que le hizo Erwin Koeman. Tres minutos y medio de partido. Empate a cero en el Feyenoord Estadion. Y la mejor oportunidad hasta el momento para el equipo español en el minuto uno. Hay que jugar con temple. No hay que perder el sitio en el terreno de juego. Son las órdenes más concretas del seleccionador nacional. Y hay que intentar frenar a los mediocampistas holandeses lejos de nuestra área. Evidentemente, todo esto son teorías de vestuario. Y ahora hay que confiar en que los hombres sepan llevarlas a la práctica o improvisar cambios de juego. Ahí ha tocado el señor Billy Van de Kerkhoek, Gullit, Cantillana y Carrasco frente a ellos. Y el veterano Schreiber. Billy Van de Kerkhoek, otro de los veteranos de Holanda. Se ha adelantado Sánchez. Saque de banda para Holanda. Boebe para Gullit. Cantillana enseguida encima de él. Cantillana y Carrasco tendrán que frenar en primera instancia a Gullit. Ahí está jugando sobre Brocken. Gullit de nuevo, lanzamiento y fuera de juego. Había levantado la bandera, fue de línea de fuera de juego. De ahí que Arconada dejase pasarle la pelota. Aunque esta iba fuera, la primera intención de Arconada fue ir a atajarla. Pero se había indicado fuera de juego de Vanenburg. Lanzamientos largos desde el primer momento para el equipo español. No ha podido controlar Werri. Sí lo hace Ronald Koeman. Brocken, observen el extremo, cómo baja en apoyo de su medio campo. Es Visteker para Ronald Koeman. El pequeño de los hermanos Koeman, el jugador de Laia. Ahí hacia Brocken. Camacho corriendo con él. Y la pelota. Saque de puerta. Hasta el momento controlando bien el equipo español. Con Goycochea sobre el delantero centro, Outman. Sánchez con Vanenburg. Camacho con Brocken. Y en la línea de medio campo, Werri frenando, intentando con Erwin Koeman. Gordillo con Ronald Koeman. Cuando Carrasco no ha podido llevarse esa pelota. Saque de banda para España. Werri va a dejar para Sánchez. Carrasco. Un buen momento de forma. Hasta el momento Carrasco. Billy Van de Kerckhoff. Vanenburg, observen también el otro extremo. Ahí ya no le sigue Sánchez. Les esperan en la zona. Ahí está Vanenburg. Vanenburg sobre Billy Van de Kerckhoff. Bullitt. Los relevos que se hacen estos dos hombres. De nuevo Billy Van de Kerckhoff. Le sale señor. Ahí está la pared que ha cortado Maceda. Sánchez. Dale sobre Carrasco. Eludió bien Carrasco. Sánchez y Carrasco. Sánchez con la pelota. Santillana ha estado más vivo Billy Van de Kerckhoff que Gallego. Y se lleva la pelota Ronald Koeman. Para Gullit. Dice Kerr. De nuevo Ronald Koeman. Vanenburg. Se ve como ahí no le salen nuestros laterales. El centralopo. Lanzamiento que rechazó señor. Y Maceda para Gallego. Carrasco. Señor. Jugando ahí bien la pelota al equipo de España. Señor. El desmarque de Gordillo. El desmarque de Gordillo. Frente a él Bulli. Atención la incursión de Gordillo. Gordillo. Para Guerri. Vamos a ver si llega a controlar la pelota Guerri. Efectivamente. Guerri se apoya en Sánchez. Sánchez. Para señor. Buena posición para el disparo. Atención señor. La pelota sin peligro. Aunque el bote. Hizo que no pudiera atajar. Es Kriber. Ahí está. Señor autor de este disparo. Hasta el momento. El equipo español está jugando bien. Bien situado. Saliendo en ataque. Sin dejarse agobiar. Frente a una holanda. Tal vez demasiado lenta. Esa evolución. Ese es Oppo. Ronald Coemans. Hacia Oldman. Ha tocado Oldman en falta. A Guerri. Y ahora ya contraataque. A cargo del lateral izquierdo de Holanda. Vanemburg ha cortado Sánchez. Medio campo. Saque de banda. Y ya notifican que recibimos. Reciben desde luego la imagen. En cuanto Erwin Coemans lleva la pelota. Erwin Coemans. Ahí está Miguel Coemans. Están publicando con el gesto más encima. Tal vez. Y se le fue la pelota. El busco de manda que levanta para España. Y el señor. Fuera del banquillo. Y ahora es advertido por el árbitro de que se siente. Ahí está el seleccionador nacional español. que lógicamente su veteranía en esto, en estas lides, cuenta y mucho en estas ocasiones. El árbitro está en su obligación de impedírselo, pero el seleccionador también debe intentarlo. Atención, Gallego con esa pelota se la levantó demasiado y Oppo entregó a Risberg. Está jugando bien el equipo de España. En estos minutos, ya casi 14 de la primera parte, con más sentido, más organizado, esperando a Holanda. Y prueba de ello es que los españoles han tenido las mejores oportunidades. Bullies para Panemburg. De nuevo el balón para Bullies. El disparo fuera. Los disparos de esa distancia, lógicamente, han de ir muy ajustados para crear problemas a un ruta con nada. Con nada, de nuevo al lanzamiento, hacia Gordillo. Ha entrado muy poco en juego Gordillo. Ahí envía para Carrasco, por Toby Secker. Saque de bata para España. Camacho, sobre Maceda. Ahora todo el equipo de Holanda dentro de su campo. Gallego, el señor. Carrasco, el vio muy bien Carrasco, Gordillo, fuera de juego. Fuera de juego. Al juez de línea. Indicando la posición antireglamentaria del español. El marcador a cero con 15 minutos de juego. Fislecker. Sobre Brocken. De nuevo Fislecker. Panemburg. Fislecker. Y balón hacia Holtzman. Holtzman es. Evo, Koeman. Nueve. De nuevo peligro. Y el disparo en última instancia, muy mal, de Brocken. Ahí está el capitán Fislecker. De quien arrancó esta jugada, tal vez, la de mayor peligro de los holandeses. La de mayor peligro si el balón de cabeza que tocó Holtzman hubiese llegado a Erwin Koeman. El público ahora, tras esta jugada, como pueden comprobar, trata de animar a su equipo, público expectante, en estos primeros instancias. Erwin Koeman. Sobre Panemburg. Fislecker, Bulli. Bulli cambia para Boeve. Ahí tienen que trabajar los hombres juntas para intentar cerrar los laterales. Bulli, ahora moviendo rápido la pelota a los holandeses. Siempre Bulli para Boeve. Sánchez al cruce. Maceda, que ha cortado muy bien esta pelota, que abre para Carrasco. Carrasco penetrando muy bien ahora por velocidad. Atención, Carrasco se le fue la pelota ligeramente. Se cortó Billy Van de Kershaw. Basta de Carrasco sobre Erwin Koeman. Advertencia del colegiado, Botrón. Balón para Bulli. Bulli sobre Fislecker. Y ha indicado también falta de Gallego sobre Bulli. La verdad, el árbitro está muy encima, muy pendiente de que no haya ningún juego brusco ni violento. Muy largo, este balón no va a llegar efectivamente. Están súper sensibilizados todos los públicos después de la campaña desatada en contra del fútbol español. Y lógicamente los árbitros también adelgados están cortando rápidamente cualquier mínimo brusco. Y ahí que a veces en jugadas tiene demasiada importancia de señalar en la mano. Continuó con la de Gallego. Ha controlado ahora Van de Kershaw. Van de Kershaw para Cury. Cambia el juego. Fislecker, gordillo con frente a él. Ha penetrado muy bien el lateral. Y es fuera de juego. Especialmente cuando le devolvió la pelota estaba fuera de juego ya el jugador, el capitán de Holanda. Fue muy rápida la pared y no le dio tiempo a salir de la línea de fondo prácticamente. Abajo para Arto nada. En este momento España está frenando bien. Alcantó un ritmo que le va más al equipo español que a los dos latentes. Pero, segundo fallo de Gullis. En los saques largos. Encontró Santillana para Sánchez. Pero Santillana y Sánchez. Penetración de Sánchez. No le vio Santillana. Ahora sí, buena posición de Gallego. Atención. Gallego. Y la pelota rechazada por Billy Bantequerco. Ojo. Sobre Goeve. Gullis. Erwin. Goemans. Se ha quitado la pelota Gallego. Para el señor. Señor sobre Guerri. Va a intentar. Ahí ha controlado bien Guerri. Sigue con la pelota. Lanzamiento. Sigue con la pelota. Sin problemas. Para Chávez. Van el culo. Para Billy Bantequerco. Gullis. El lateral piste Kerst. Una vez más al ataque. Ahí los centrocampistas tienen que relevar a los delanteros. Ha controlado bien Eurus. Goemans. Que cayó en falta de Camacho. Junto a la raya del área. Como vieron ustedes. La falta de Camacho. Sobre Ronald Goemans. Las penetraciones de los laterales son peligrosas. Porque al haber solo dos hombres. En punta. Y que tienen que cerrar al peligroso Gullis. Siempre algún lateral está quedando limpio. Tanto vuelve como viste que en esta ocasión. En este sitio viste más viste que la tensión al saca de la falta. Vamos a ver. Hay que retrasar ligeramente la barrera. Toca Ronald Goemans. Ha retrasado Gordillo. Pasa de gol. Ha atacado rápidamente Billy Bantequerco. Y señor con mucha inteligencia para Alconada. Y tranquilizar la posición de la pelota. Esperaba el seleccionador nacional que los gobernantes intentaran hacer el fuera de juego. No lo han iniciado hasta el momento. Era un intento de poder hacerse rápidamente con la posición de la pelota. Lógicamente lo contrario debe intentar el equipo español. Mantener la pelota al máximo tiempo posible en sus pies. Y lanzarse en profundidad cuando hayas más. Castillan a tocar. Tocó. Para extraer. De nuevo Gullis. Una vez más Bantequerco. Ahí tendrá que tomar alguna medida el seleccionador. Porque está penetrando por mucho peligro. Y con demasiada frecuencia el lateral Bantequerco. Carrasco. Ronald Goemans. La que levanta para España. Mathera. Lanzando a Carrasco. Ha cortado Bitteker. Bitteker. Muy largo. Balón. Para el equipo español. Ahí podía llegar Ronald Koen. El hombre que tenía en lima. 22 minutos de juego de la primera parte y el marcador empate a 0 Gallego ha habido falta ha venido muy bien a los dos jugadores y también primera advertencia para Ronald Poeta sobre Gallego Canche Señor va a cambiar para Camacho ahí controla Camacho Camacho sobre Gordillo Camacho de nuevo Carrasco el balón para Boico Maceda llevando bien la pelota al equipo de España Camacho no ha podido llegar y han recuperado los colapses en el pressing el pressing lógicamente para superarlo con cierto éxito la calidad de los jugadores cuesta mucho a la hora del control Poebe Santillana deja para Werry se ha llevado muy bien Werry la pelota Werry de nuevo sobre Santillana están ahora más agresivos empezando a recortar la pelota a los holandeses balón hacia Gallego llegó Schreiber están ahora mucho más agresivos más encima de los periodistas españoles los jugadores holandeses tanto de menos tiempo para controlar Opo sobre Gulli Banneburg hacia Oltman ha cortado Sanchez Carrasco ha salido muy bien hay Carrasco para Gallego con Opo Gallego sobre Gordillo y Opo se levanta para España un hombre rápido muy marcador con Opo detrás del Ajax y Holanda también está marcando por zonas lo mismo que hace los españoles ha desmarcado el equipo al hombre hacia la movilidad y los cambios de política ha marchado bien la pelota a Bordillo hacia Santillana con Don Billy va a ser señor Gallego el 8 y el 8 para el señor la que levanta para España para Sánchez Sánchez fue la compuesta llegó bien ahí con él señor cambia bien para Gordillo Gordillo primer toque para Camacho no llega y si lo ha hecho el capitán es el que ahora cede para Scriber los dos equipos se temen mucho respeto intentan por todos los medios no encajar el gol y conseguir la pelota ahí está Opo para Ronald Koeman Gulli Edwin Koeman sobre Poeve Gallego el que ha cortado Sánchez ustedes ven como los relevos de los jugadores españoles no se salió Carrasco porque se metían fuera de juego no se dio cuenta Sánchez pero aunque Carrasco le había indicado el desmarque al ver que estaban fuera de juego se salió de nuevo Pisteker sobre Ronald Koeman Brocken Ronald Koeman Billy Van de Kerck Oldman gol gol de Oldman gol de Oldman en esta jugada bien ligada por los holandeses minuto 26 de la primera parte minuto 26 Oldman ahí vemos la jugada que inicia Ronald Koeman la pared con Brocken observen como deja pasar Billy Van de Kerck y se adelanta Sánchez Oldman que de ese tiro durísimo bate a Arconada 1-0 para Holanda minuto 26 que vemos de nuevo la internada de Koeman deja pasar Billy Van de Kerck y Oldman en ese disparo cambiado batear con Arconada nada pudo hacer el guardameta español y si hubo ese despiste en el marcaje sobre el delantero centro Oldman vamos a ver la reacción del equipo español que no debe rendirse de ninguna manera ha tocado Santillana Gordillo y saque de banda para España el partido cambia en su planteamiento a partir de este momento ahí está señor Holanda ahora totalmente replegada no llega Guerri y si el que ha tocado ha sido Ronald Koeman para Schreiber Vanenburg Holanda con el marcador ahora ya a favor tras el gol de Oldman Gullis Gullis deja para Oldman el autor del gol se lleva la pelota Guerri y ha habido falta el árbitro apreciado de O de Guerri y a nosotros nos dio la impresión que Oldman con el codo obstaculizaba al jugador español va a sacar Erwin Koeman Oldman ha tocado Gullis Sánchez para Carrasco Carrasco y Guerri bate de banda para España seguido por Ronald Koeman un hombre incansable el número 6 de los holandeses un centrocampista no de buena calidad pero sí de una condición física extraordinaria Golpo Sanquillana Gordillo Maceda y no va a llegar señor a esa pelota el driver observe en su posición Maceda Carrasco y bien salía señor es un fuera de juego un tanto dudoso en el que ha indicado ahora el señor Botró había desentendido totalmente del balón y señor salía y ya va a haber un cambio en el equipo de España lógicamente Miguel Muñoz va a dar entrada a rincón que es el que está calentando para potenciar su ataque España tiene que jugarse aquí todas sus bazas para intentar estar en la fase final de Francia Donald Koeman de nuevo para Ousman Goico el que se ha llevado esa pelota Gordillo Carrasco se adelantó Bill Iván de Kerko y Boeve el que controla queda mucho partido todavía y España tiene que jugarse insistimos todas sus bazas aquí porque luego en los dos partidos que quedan una Holanda y otra España la diferencia de goles sensiblemente muy a favor de los galanteses atención no se recuperó Gullis tras fallar Santillana para Guerri Guerri y Boeve señor Gallego de nuevo señor Boeve frente a él buen regace hacia Santillana fuera remató fuera Santillana cuando Rincón sigue calentando en la banda y esto nos hace pensar que inmediatamente va a entrar en juego efectivamente se descoja el candal y Miguel Muñoz no quiere esperar más Erwin Koeman frente a él Guerri Boeve Billy Van de Kerck para Erwin Koeman Guerri con él Van Embur no ha llegado Sánchez balón para Maceda Sánchez Gallego falta de Ousman Sánchez para Goico Goico hacia Carrasco Camacho busca Camacho la penetración Broque en frente a él Santillana en medio del área saque de banda para España Camacho Gallego sigue Gallego hacia Santillana ha tocado balón que recoge Gordillo lanzamiento de Gordillo y Stryber lógicamente España insistiendo en sus ataques ahora aunque llegando sin peligro el capitán Visteker para Billy Van de Kerck Boeve Erwin Koeman señor atención a esta arrancada de señor Billy Van de Kerck con él falta ahí está ya Guerri Carrasco con Santillana es difícil la penetración por el centro tal vez Carrasco debía intentar abrirse a las bandas no llega esa pelota ahora los recursos ofensivos del equipo español dan la impresión de ser pocos y lógicamente con menos posibilidades de éxito y el ataque se lleva por el centro Stryber le va a poner la pelota en juego cuando se va a cumplir el minuto 34 de la primera parte y gana Holanda por un gol a cero Ousman Kroken el balón para Gordillo ha cortado Visteker Ronald Koeman su nuevo Visteker Kroken y ha tocado Goico Maceda deja saca de banda bien el jugador Hollander reclamado al córner y Alconada que va de nuevo a poner la pelota en juego Gordillo falta de Ronald Koeman ahora va a tocar Camacho para Gallego Golko Maceda observen ahí el pressing de los delanteros por Visteker que lleva el balón Gulli asegurando la pelota hacia Billy Van de Kerco Erwin Arconada al rechace atención porque la pelota sigue ahí en juego ha habido un empujón de Billy Van de Kerco sobre Maceda Santillana que no llega así lo hace Boeve balón para Señor atención cinco jugadores españoles ha cortado Carrasco ese envío que iba para Santillana era buena posición de contraataque y evitó en última instancia Schreiber el corte había una buena posibilidad de contraataque que se frustró al tocar el balón en Carrasco Guerri para Gallego vamos a ver cómo puede resolver la situación Gallego Sánchez ya están muy colocados los jugadores holandeses no llegó Guerri y el balón va a llegar a Maceda Maceda para Gordillo Camacho sigue insistiendo en su ataque el equipo español de nuevo Gordillo con Elvis Secker y falta falta sobre Gordillo parece que se va a producir el cambio está Rincón conversando con Miguel Muñoz de momento aguarda otra ocasión cuando se va a sacar la falta vienen Maceda y Goico lógicamente a acompañar a Santillana en este intento de remate ha rechazado Billy Van de Kerkhoff a córner primer córner del partido a favor del equipo español minuto 37 de la primera parte ahí está Carrasco al lanzamiento sigue Macera y Goico acompañando a Santillana y ha saltado Holtman Gordillo ahora sí haciendo el fuera de juego los holandeses y la pelota como ven se va por la línea de fondo bien lo está intentando España pero la verdad es que sin demasiadas habilidades en el aspecto ofensivo Billy Van de Kerkhoff ahora llegó Santillana y de nuevo Scriber el que juega ahora para Gulli Oppo para Boeve Antel Guerri Erwin para Vandenburg Vandenburg y señor saque de banda para Holanda deja Panemburg a Billy Van de Kerkhoff y ahí está de nuevo Panemburg señor con él Ronald Koeman Visteker el lateral tocó Macera y fuera córner había descolocado totalmente Macera claro al tocar ese balón primer córner para Holanda a intentar atajar el disparo Ibar con nada pero Maceda lo interceptó enviándolo a córner 38 minutos y medio tal vez ya no se vaya a realizar el cambio hasta que termine el primer tiempo Gordillo intentaba cortar ese balón y ha provocado el segundo córner segundo córner para Holanda se lanza se lanza Koeman Ousman empujó a Goico lo está haciendo desde que empezó el partido ahí está el delantero centro junto a Goico de nuevo lanzamiento largo buscando a Santillana ha tocado Santillana para Señor Señor y Gallego abrió bien para Guerri no llegó Sánchez Chivo Ebe y Erwin Koeman Billy Van de Kerck Chivo Ebe falta de Guerri Erwin Koeman el que va a lanzar hacia Ousman tocó Ousman balón para Camacho estaba de haber caído el balón hacia otro lado totalmente solo Ronald Koeman y Maceda que deja para con Adal la verdad es que tanto Maceda como Goico no están muy afortunados y es raro en el juego aéreo que está dominando totalmente delantero centro Ousman al margen de los empujones con recursos que emplean todos los delanteros y también los defensas pero Ousman está provocando un peligro no esperado en el centro de la saga española Camacho va a lanzar esta falta lo hace sobre Gallego y Gallego hacia Santillana y Maceda tocó Boeve Maceda entró en falta vamos a ver ha indicado córner el árbitro aunque lógicamente había entrado en falta el jugador holandés segundo córner para España que va a lanzar señor ya minuto 41 y medio de la primera parte gana Holanda por un gol a cero y ahí ven ustedes de espaldas a Rincón que continúa calentando Santillana gol gol de Santillana gol de Santillana minuto 41 y medio gol de Santillana en el minuto 41 y medio y observen el lanzamiento del córner de señor y Santillana como se eleva entre dos jugadores holandeses y consigue el empate para el equipo español una vez más el lanzamiento de señor observen la entrada de Santillana que maravilloso salto y que gol del empate para el equipo de España en el minuto 41 y medio Holanda 1 España 1 gol de Santillana empate a 1 que vuelve a poner las cosas favorables al equipo español en el minuto 41 y medio vamos a ver si ya llegamos al descanso con este marcador y Miguel Muñoz lógicamente intentará volver a situar las cosas ahí está Gallego Gallego aguantando la pelota ahora todo lo contrario el equipo de España atención no ha podido controlar Guerri era una buena pelota la que le ha llegado aunque lógicamente en su descargo hay que decir que de rebote la intención era otra hacia la presentación de señor pero rebotó en un jugador holandés y Guerri no pudo controlar faltan dos minutos para que se llegue al final de la primera parte empate a 1 tras el gol de Santillana ahí está Boeve Boeve sobre Erwin Koeman balón para Arconala que bonito el gol de Santillana que salto más espectacular elevándose sobre los dos jugadores holandeses lo que le ha valido a España este esperanzador empate a 1 una vez más Santillana con Opov balón para Gullit está luchando incansablemente ahí Santillana lo mismo que Carrasco aunque en este caso más acertado el delantero centro de la selección nacional Goico el que ha tocado para Carrasco Carrasco Guerri Goico observen en su subida al ataque cambió muy largo demasiado no había nadie en esa banda el balón directamente fuera cuando vamos a llegar al minuto 44 del primer tiempo Ronald Koeman para Gullit va a intentar cerrarle Carrasco observenlo también ahora lo hacía Guerri balón para Boeve Varenburg y Maceda el que rechazó balón para Gullit esos balones deben intentar una mejor colocación los centrocampistas Visteker Goico y Holtman ahora tocó Goico falta sobre Maceda dejó seguir el árbitro atención a la salida de Gallego acompañado por Carrasco y Santillana Gallego ahora ha jugado no puede recificar Guerri en ese balón que se le había quedado atrás se va a cumplir el minuto 45 Sánchez cortó para Guerri señor Sánchez señor atención porque hay un jugador detrás en caso de quitarse jugar cobrar con nada Sánchez deben intentar sacar de ahí la pelota rápidamente ya lo ha hecho señor hacia Santillana Opov el que ha cortado Boeve Opov de nuevo y Scriber que recoge va a indicar el árbitro lógicamente lo hará en el final 45 minutos y 22 segundos final de la primera parte con este esperanzador empate a uno para el equipo español devolvemos rápidamente la conexión a Madrid los equipos van a iniciar esta segunda parte por tanto los mismos hombres que iniciaron el partido durante algunos instantes como ustedes pudieron ver Rincón realizó ejercicios de calentamiento cuando España encajó en el minuto 26 el gol marcado por Houtman pero como el equipo español insistía en sus acosos estaba bien en ese momento con un ritmo que era arriesgado cortar Miguel Muñoz con buen criterio dejó seguir al mismo once que en el minuto 41 y medio por medio de Santillana conseguía el gol del empate un empate que es válido para el equipo español y que esperemos que al término de los 90 minutos se mantenga al menos se mantenga al menos y España puede conseguir la victoria mucho mejor pero que se mantenga al menos el punto que los españoles necesitamos para estar en la fase final del campeonato de Europa en Francia España por tanto va a seguir con arconada Sánchez Goicochea Maceda Camacho Guerri señor Gallego Gordillo Carrasco y Santillana defendiendo e intentando aumentar el calceador a nuestro favor ahí está ya el señor Bostró el único que saltaba por salir al terreno de juego está dirigiendo hasta el momento bien el partido y vamos a ver si España mejora en su juego defensivo sobre todo por la parte central en los balones altos en los que Ousman el delantero centro está creando bastantes problemas más de los esperados a Maceda y Goico bien es verdad que a base de empupones y de algunas faltas que otros no ha visto se mantiene la expectación y vamos a ver que nos da de sí este ya definitivo segundo tiempo del partido que va a iniciarse ya lo va a hacer Ousman sobre Panemburg el árbitro consultando a los guardanetas y a sus jueces de línea y comienza la segunda parte empate a uno en el marcador jugando el lateral Poeve sobre Opov Opov Vanemburg no recoge Guerri el balón es para Poeve y ahora sí se lo ha llevado perfectamente Gallego que ha sido objeto de falta había rebañado bien este balón Gallego Sánchez Billy Van de Kerkhoff con él sigue Sánchez envía bien para Guerri Santillana y Carrasco en posición de remate tocó Gullit y el balón para Schreiber ahí está Ronald Koeman el hombre que inició la jugada del gol de Holanda Boyko el que ha cortado Gordillo intentaba controlar lo hace Carrasco el balón no ha salido Carrasco y Gordillo le ha obstruido Koeman sigue Gordillo con la pelota Gallego de nuevo Gordillo a trancas y barrancas que hubo falta del capitán Griszeker aunque no había controlado bien por la proximidad del contrario Gordillo fue objeto de falta de este hombre Griszeker el jugador del Feyenoord capitán de la selección holandés se va a incorporar Maceda y Goico también al lanzamiento de la falta que va a hacer Camacho y ahí toca Camacho rechazó Billy Van de Kerkhoff Vanenburg Sánchez adelantándose a ese balón que lleva Guerri Guerri y Koeman el balón es para Gullit con falta de Gullit es Van de Kerkhoff van de Kerkhoff Erwin Koeman sobre Holtman Goico rechazó el balón para Gullit quedó ese balón muerto a pies de Goico Griszeker Carrasco le ha quitado muy bien la pelota y bien estaba el juez de línea encima por lo cual no se puede discutir aunque lo había hecho muy bien Carrasco la pelota debió salir porque el que más cerca estaba era el juez de línea indudablemente Visteker para Gullit vamos a ver si España frena esta salida de Holanda Carrasco es el hombre más adelantado perdió ahí a pies de Visteker Van Embur muy retrasado el exterior izquierdo teórico de Holanda Erwin Koeman para Poeve Billy Van de Kerkhoff para llamar retrasado porque el seleccionador holandés ha adelantado a Gullit Ronald Koeman ha cortado muy bien Sánchez señor se ha llevado este balón no llega Santillana y si lo ha hecho de nuevo señor señor para Guerri controló bien Guerri desmarca Carrasco Carrasco frente a el Gullit buen balón para Gallego Gallego ha rechazado el guardameta Schreiber que bien ha penetrado y que bien lanzó Gallego y estuvo afortunadísimo Schreiber de nuevo en el minuto 3 la oportunidad para España que pena señores la jugada porque pudo significar el segundo gol para el equipo español es increíble como es Schreiber a sus 36 años y con su afecto puede mantener esa agilidad Billy Van de Kerckhoff para Boeve para Carrasco vamos a ver el contraataque del equipo español Carrasco aguantando desmarcado señor hacia él va este balón que pena y en última instancia Schreiber tras la sesión de Boeve Erwin Koheman Vanenburg Ronald Koheman Vanenburg de nuevo Gallego frente a él ahora señor Vanenburg atención porque su regate es muy peligroso y Maceda ahora muy bien se ha adelantado a Bullit acosa insistentemente ahora Holanda y saque de banda para los locales lo va a hacer Trocken Trocken sobre Koheman y arco nada sin dificultades el que controla el balón Gallego desmarcándose rápido señor y Carrasco ha tocado ahí muy bien Carrasco que pena Billy Van de Kerck que está muy seguro muy sobrio el que cortó Ronald Koheman para Bisteker Bullit va muy recto hacia adelante Bullit y muy rápido y Maceda ahí al cruce el que envía fuera de banda un hombre muy peligroso Bullit aunque en la primera parte no se adelantase prácticamente Donald Koheman Trocken Bullit de nuevo Koheman y Maceda el que entregó a Gallego señor abriendo bien para Carrasco no llega hay que intentar mantener la pelota porque eso desahoga el sistema defensivo Arconada adelantándose ahora bien a Hoekman Gallego ahí el apoyo debe ser fundamental en estos balones para mantener la pelota Carrasco de nuevo Sánchez ya ha habido una falta de esa entrada peligrosa de Opo no hay que dejar que los holandeses se impongan un ritmo más vivo porque eso lógicamente descoloca y crea más problemas defensivos Maceda el que va a lanzar sobre Sánchez Carrasco Sánchez de nuevo Guerri ha eludido a bien ahora a Erwin Koheman sigue Guerri y el que rechazó a córner es el capitán Visteker primer córner de la segunda parte para el equipo español observen al guardameta Schreiber que no da de ninguna manera la sensación de un guardameta ágil como lo demuestra cada vez que el balón llega a sus dominios es realmente impresionante como este hombre puede mantenerse a sus 36 años casi 37 que va a cumplir en diciembre y con esa figura señor el que ha lanzado y ahora sí Schreiber con seguridad se hizo con la pelota Goemans de nuevo para Schreiber Popov Billy Van de Kerck definitivamente como hombre libre el lateral Boeve nos indican que hemos tenido de nuevo un corte en la imagen ahora Maceda el que ha rechazado ese envío de Coema en saque de banda para Holanda hay que insistir que tal vez estos cortes se producen como consecuencia de esa huelga de celo que hay en Holanda en diversos servicios uno de ellos las telecomunicaciones y pensamos que tal vez estos cortes los que tuvimos en la primera parte y este que hemos tenido ahora sean debido a esos motivos Ronald Coeman gordillo le ha quitado el balón indicó falta ahora el señor Botrov en una acción que tal vez no lo mereciera una carga legal entre los dos jugadores Coeman lanzamiento que rechaza Gallego y ahora Sánchez ya ha entrado en peligrosísimamente el jugador holandés mientras el señor está en el suelo recuperándose del balonazo recibido dentro de este hombre el jugador del Ajax con muchísimo peligro al jugador español pero no al señor concretamente el señor de lo que se duele del balonazo que ha recibido tras el tiro de Ronald Coeman 11 minutos y medio de la segunda parte sigue el marcador empate a uno vamos a ver de nuevo la jugada observen ahí el balonazo que recibe de rechace y luego la posterior entrada rechazó Gallego y posteriormente el balón golpeó al señor ahí están los masajistas del equipo español intentando recuperar José Luis Rubio y Ángel y Ángel a un señor totalmente desprevenido porque lógicamente un balónazo de eso cuando se debe venir puede el jugador contraer y lo amortigua mejor pero ahí el rechazo fue Gallego y le pilló desprevenido totalmente al señor al que golpeó el balón en el estómago recuperado va a ser Maceda el que ponga la pelota en fuego balón para Arconada Arconada hacia Santillana falta de opos y va a lanzar Gallego por señor Gordillo ha metido bien para Guerri pero Pili Van de Kerkhoff está muy bien en esa labor de cierre y es Ronald Poeman cambia para su hermano Edwin por Tos Sánchez allá va Carrasco y Pili Van de Kerkhoff el que juega sobre Bueve Sánchez no ha llegado a la pelota si lo hace Bisteker Bisteker sobre Kulis Bisteker de nuevo Santillana con él Brocken Ronald Koeman y Gordillo adelantó demasiado la pelota aunque ahora lo recupera tras el choque la verdad que Santillana no pudo frenar ese balón que entraban Gullis y él que ha indicado falta de Gullis el señor Botró en este caso debió aplicar la ley de la ventaja porque la pelota la había recogido el equipo español va a lanzar Goico indica Carrasco que se abra y hacia él va la pelota saque de banda para España vamos a llegar al minuto 15 del segundo tiempo con el marcador a uno Tamacho para Gordillo Billy Van de Kerkhoff saque de puerta el partido mantiene la intensidad en cuanto a interés aunque ha bajado en juego en esta segunda parte ahí está Opo Billy Van de Kerkhoff tiene que venir el señor a cerrar Gordillo sobre Pisteker ha recatado Gordillo Camacho Ronald Koeman y señor el que se lleva la pelota el señor ha cortado muy seguro Billy Van de Kerkhoff Croken y Camacho Gallego Carrasco ha habido falta ahora no lo indicó hacia el árbitro Croken Ica y Gordillo también hubo falta sobre Carrasco Pisteker Gullis está el Camacho a hacer el centro de Gullis para Arconada está muy seguro Arconada en sus intervenciones y solo hay que lamentar el gol donde lógicamente nada pudo hacer Billy Van de Kerkhoff Guerri Santillana abriendo bien para Sánchez ha quedado Guerri elevando a Sánchez señor sigue señor ha habido muy bien atención señor dos jugadores españoles en el centro no llegan que pena se fueron Santillana y Carrasco al primer palo se fueron los dos al primer palo y ninguno llegó porque señor había pasado perfectamente la pelota otra oportunidad para el equipo español en el minuto 16 y medio debieron cambiar ir cada uno a uno de los huecos para dar facilidades al centro de señores Dudó Guerri Erwin Koeman Vanenburg atención porque ahí con la pelota controlada en carrera su rebate es muy hábil y fuera el remate de Vanenburg directamente fuera observen cuando viene en carrera desde medio campo con la pelota controlado es peligrosísimo por su habilidad en el regate hay que intentar no dejarle controlar la pelota al joven jugador del Ajax Vanenburg 19 años tiene y este es su octavo partido internacional Gordillo Fiseker Ronald Koeman atención al terror que aprovecha Santillana Sánchez para Guerri Guerri muy bien para Carrasco pero no hay nadie en el centro Carrasco penetración total del jugador del Barcelona y ya ha llegado ha llegado tras salir del primer regate Gullis para Vanenburg hay que estar más encima de él de nuevo Vanenburg golpeo frente a él Gullis gol gol de Gullis ha rechazado tal vez algún jugador español el disparo de Gullis minutos 18 y medio vamos a verlo de nuevo observen a Vanenburg como va a ser ahí a Gullis efectivamente lo desvía Goy cochea desvía Goy cochea la trayectoria del balón y lógicamente eso ya no puede hacer nada con nada 18 minutos y medio de la segunda parte y Holanda que se pone de nuevo por delante en el marcador Holanda 2 España 1 minutos 19 ya del segundo tiempo que pena el disparo de Gullis que tocó en la pierna de Goy cochea con tal mala fortuna que no lo dividió lo suficiente para echarlo fuera y sí para que Garconada no llegara ha habido falta ahora sobre Gallego y de nuevo a remontar tocan para el equipo español señor hacia Santillana no ha llegado Gordillo y lo ha hecho Camacho atención Carrasco Guerri no pudo rematar Guerri y ya ahí ha perdido la pelota se la lleva muy bien Billy Van de Kershaw para Erwin Koeman ya está va a llegar Maceda y el saque de banda es para España efectivamente ya está Rincón calentando en la banda para entrar en juego señor de nuevo España tiene que intentar el empate Gordillo ha dejado mal Vanemburg le ha quitado ahora la pelota Sánchez me quejaba Vanemburg de falta Sánchez con la pelota señor Gallego Gordillo para Camacho no llega ninguno de los tres jugadores ni Tantillana al balón Billy Van de Kershaw Boeve Guerri con él Billy Van de Kershaw ha cortado Gallego Boeve Vanemburg Gullit el que cambia ahora para Bisteker está ahora dominando totalmente Holanda vamos a ver la capacidad de reacción hacia el equipo español a ustedes en el juego ahora el primer toque de los holandeses Brocken y Gordillo falta ya va a entrar Rincón en juego vamos a ver por quien y el cambio se revisará después del lanzamiento de la falta Ronald Koeman el que va a lanzar Gullit fuera se va a producir ahora el cambio el número el dorsal que está preparado es el 8 es decir va a salir del terreno de juego Guerri y también está calentando ya Quique Gordillo está en nada afortunado hoy Gordillo desgraciadamente para el equipo español ha habido falta y ahora ya sí se va a retirar Guerri y va a entrar Rincón entra en juego Rincón no es Marcos aunque se había dado el dorsal 16 para Marcos es para Rincón y ahí el error del realizador no es Marcos sino Rincón lógicamente para los campeones españoles no hay duda con la virosa falta sobre Carrasco se va a cumplir el minuto 23 España tiene tiempo para intentar igualar de nuevo el marcador y vamos a ver si lo consigue Camacho no llega Santillana señor hacia Maceda Gallego falta de Erwin Coen y va a ser Gallego el lanzador de nuevo Goico Maceda Santillana y Carrasco dentro del área cuando toca Gallego ha rechazado Pili Van de Kerpo Sánchez los holandeses saliendo ahora en el fuera de juego Camacho se ha adelantado ese balón y ha visto una falta sobre el jugador del Madrid ha indicado fuera de juego el árbitro pero Camacho se había adelantado la pelota y fue agarrado va a lanzar Pili Van de Kerpo Broken Camacho para Gordillo ya salen rápido Carrasco y Rincón y observen la entrada de Bisteker sobre Carrasco el árbitro ahora está permitiendo mucho más que en la primera parte sobre todo a los holandeses el propio Camacho al lanzamiento y vamos a ver si disfruto de ello porque va a haber muchas faltas el equipo español consigue algo positivo ha indicado fuera de juego de Sánchez el juez de libre la veteranía de estos hombres es más de fundamental en estos minutos que quedan de partido Gallego y Gullis Goico el que ha tocado Pisteker Camacho Gordillo Carrasco y Pili Van de Kerpo de nuevo con la pelota Schreiber Vanenburg se ha cambiado con Erwin Coemann Erwin Coemann ha pasado prácticamente a extremo izquierdo y Vanenburg en medio campo Gullis el autor del segundo gol delante aunque la fortuna también estuvo con él ha retrasado Maceda y es saque de banda ahí ven a Kike está alentando mientras Broken juega en falta es Camacho va a retrasarse en el saque vamos a ver si vuelve la pelota que está en el público y lógicamente ahora pierden apoyan a la pérdida de tiempo parece que se queja Gallego de que el balón no está suficientemente quitado ahí está el colegiado lo han cambiado ya Gordillo Camacho vamos a intentar controlar Billy Van de Kerckhoff Sánchez nuevo Billy Van de Kerckhoff Goico y Holtman ha habido falta de rincón entrada muy peligrosa la que ha hecho Rincón en su primera intervención y ve la tarjeta amarilla pero así no no va a enderezar el encuentro del equipo español deben de estar observen la entrada muy peligrosa de rincón España debe mantener la calma que tuvo en la primera parte cuando consiguió el empate fruto de ello deben volver a encontrar el sitio en el terreno de juego y a salir intentar al menos salir con rapidez y estamos ya en el minuto 28 del segundo tiempo va a haber muchas pérdidas de tiempo lógicamente a partir de ahora y va a ser Erwin Koeman el que saque la falta Maceda ha enviado a córner ante la presencia de Hozman y atención a este segundo saque de esquina de lanzaprofe ha habido un empujón claro y ya la pelota para Señor atención al contraataque ahora del equipo de España Señor sobre rincón rincón para Carrasco ha cortado Poeve que va a impedir también el corte efectivamente Erwin Koeman para el guardameta y Schreiber sin ninguna prisa ante el consentimiento del árbitro pero es falta de rincón y observen ahí el golpe que ha recibido Carrasco porque los holandeses tratan de ir a por la pelota para perder el tiempo ahora es cuando se va a ver si el señor Botroth está a la altura de las circunstancias o no del árbitro francés que había llevado bien el partido en la primera parte se está complicando ligeramente en esta segunda ahí ha sacado ya sobre Poeve Schreiber Vanenburg cortó Señor para Carrasco atención a la penetración de Carrasco y falta de Billy Van de Kerck con tarjeta tarjeta amarilla para el jugador Olatel está bien como los holandeses van a porlar el balón y Gallego ahora conversando con Botroth bien quedan 14 minutos para el final del partido 14 decisivos minutos para el equipo español que pierde por dos goles a uno cuando lanza Gallego ha rechazado Erwin Koeman y fuera de juego observen la actitud de Schreiber y aquí ya parece que vale todo para los holandeses el balón lo lanzan ahora ya desde la grada y Schreiber el que se dispone Gordillo que no llega ahora hubo falta de Broken Camacho el que va a lanzar la falta hacia Carrasco Billy Van de Kerck Oatman señor Sobregoico atención al fuera de juego de los holandeses ya ha quedado Arafil Iván de Kerck Camacho el que recoge Broken con él y ha provocado el córner segundo córner para el equipo español en la segunda parte lanzó dos también en la primera como consecuencia de uno de ellos el gol de Santillana el propio Camacho al lanzamiento los centrales en busca del remate y Schreiber Gallego atención se ha dejado caer la verdad Gallego intentaba provocar el árbitro quitar a la falta Doico falta ahora el árbitro está un tanto desconcertado también los dos equipos los nervios por lo que se juegan los dos conjuntos Santillana al que han rematado pero sin dificultades ahora para Schreiber saque de suelo ante la presencia de Carrasco indicó el señor Botró a Schreiber Porto Gallego Billiman de Kerco señor ha perdido entre Erwin Coeman jueves para Gullit Gullit sobre Brocken ahí viene señor ha enviado mal directamente fuera aunque Arconada por si acaso intentó llegar se ha perdido totalmente el juego por parte de los dos equipos y esto es muy peligroso para España que es la que tiene la necesidad imperiosa de conseguir un gol Holanda trata de defender el resultado favorable y España no tiene la capacidad de reacción que tuvo en la primera parte Carrasco Sánchez señor se entretuvo demasiado el balón para Gallego Sánchez Carrasco alejado no llegó Santillana Outman se aprovecha Gallego de este balón Carrasco muy poco el balón va a llegar a Maceda la verdad que los delanteros del equipo español no están provocando el peligro necesario sobre los holandeses el balón iba hacia Gordillo Ronald Koeman la pelota no ha salido y el balón para Estraella viene una Holanda que defiende con orden aunque prácticamente ha renunciado al ataque y una España que no que ha perdido este orden cuando se tuvo esta falta de Sánchez el seleccionador ha decidido que quique se siente y va a dar entrada a Marcos en estos ya diez minutos escasos que quedan para que finalice el partido aunque lógicamente algo deberá añadir el colegiado por las pérdidas del tiempo primero por la lesión del señor observen a Gullis que ha tocado sobre Maceda y ahora Camacho el que envió fuera de banda ahí está Marcos lo ven en el ángulo ahí está ahora el primer término porque de momento la entrada de Rincón no ha dado ningún resultado positivo Ronald Koeman y gol fuera la verdad que era un balón tan claro tan claro Arconada se quedó a media salida observenlo que era tremendamente difícil fallarlo observenlo una vez más como ha fallado ese balón el jugador Orate era el minuto treinta y seis y medio cuando fue a Sánchez para Gordillo Gordillo hacia Santillana y Gullis el que recupera Gullis lanzando a Broken la ventaja es para Camacho y Arconada el que deja sobre Maceda Maceda para Gallego Gallego sobre señor Billy Van de Kerkhoff todos esos balones han sido para él toda la noche Carrasco va a buscar la penetración y no llega no llega no le ha salido una jugada prácticamente a Carrasco toda la noche se va a retirar precisamente Carrasco y va a entrar Marcos en su sustitución en el equipo español minuto treinta y siete Marcos ahí está con el dos al quince y no han rectificado a la puntada del rincón ahora sí ya ha rectificado el bonita dos en sustitución de Carrasco es la última baza ya para el equipo español Schreiber disponiéndose al poner la pelota en juego siete minutos para que se cumplan los cuarenta y cinco sigue ganando la anda por dos a uno y poco tiempo para el equipo español en su intento de conseguir el empate Erwin Poema falta de tanque dejo seguir el árbitro Vanenburg muy hábil como venimos insistiendo desde el principio de este jugador yo sé bien a dónde va se le fue la pelota no va a poner sacar a la tonada porque ahí se ha quedado en el suelo Erwin Poema y de nuevo se ve el juego parado el señor otro vamos a ver de nuevo la jugada Sánchez y Erwin Poema la verdad es que el jugador saltó lo suficiente para que Sánchez no le tocara el propio jugador vamos a ver se retira la banda para ser atendido y ya arco nada al lanzamiento pero observen como la impresión que no le había tocado parece confirmarse porque inmediatamente se ha incorporado al juego ahí está el señor jugando sobre Gordillo se está encerrando Gordillo con Camacho Billy Van de Kerkhoen el balón largo para Gallego Holanda ya defendiendo totalmente Gallego para Sánchez señor Camacho Gordillo ahí pulsando con Big Secker que al final se ha llevado la pelota el capitán Holandés señor Gordillo que recupera Marcos se han estorbado Gallego Maceda y Rincón el que ha tocado ligeramente no hay ningún orden en estos ataques ya desesperados y es difícil por tanto conseguir nada positivo se dio mucha más sensación de peligro hasta que España encajó el gol Maceda sobre Sánchez Billy Van de Kerkhoen ha empezado muy bien para Bodele que magnífico partido ha hecho Billy Van de Kerkhoen falta ahora de Gallego minuto 41 del segundo tiempo Holanda 2 España 1 ahí está Gullit señor con él y ha habido falta contra los abates le queda poco tiempo al equipo español para intentar el empate porque caso de no conseguirlo entrarían las cábalas ya que Holanda y España empatarían a puntos a falta de recibir los dos a Malta y con ventaja en el la diferencia de goles para los holandeses muy importantes ahí está Gallego ha perdido él solo la pelota y Gullit Erwin Koeman hacia su hermano recoge Gordillo Gordillo para Marcos no llegó Marcos a esa pelota y lo ha hecho Camacho saque de banda para Holanda de los holandeses 42 minutos y medio del segundo tiempo no tienen ninguna prisa en poner la pelota en juego ha habido falta que va a sacar Camacho ahí está con las últimas oportunidades Sánchez ha perdido la pelota recupera señor todo el equipo español en ataque Rincón que no ha controlado Goico señor Marcos ha llegado Mueve falta de Marcos se va a cumplir el tiempo 43 minutos casi ya 44 celebrando el público esta momentánea victoria que puede ser definitiva si España no lo arregla rápido Sánchez señor ha habido falta Serwin Koeman el propio señor va a lanzar Maceda Goico Santillana Gordillo todos ellos dentro del área en un intento desesperado de conseguir el gol del empate ha tocado Santillana pero era muy lejos en el punto de penalti remató con lo que Schreiber pudo hacerse con la pelota Camacho y Broken Gallego hay que jugárselo el todo por el todo Gordillo intenta llevar la pelota arriba Gordillo para Maceda observen la posición de Maceda Camacho Rincón y hubo falta de Ronald Koeman atención porque esta falta se va a cumplir el minuto 45 si el árbitro no prolonga mucho el partido puede ser la definitiva toda Holanda defendiendo dentro de su área y prácticamente todos los españoles en ataque toca Camacho Marcos fuera remató fuera Marcos el balón ya minuto 45 Schreiber vamos a ver lo que prolonga el árbitro Goico pero el punto no tenemos que con este ambiente poco va a prolongar Gallego y el disparo de Koeman fuera Marcos nada rápidamente poniendo la pelota en juego el público silbando al árbitro por la prolongación Maceda y Santillana Gullit el que ha tocado Billy Vandequerco ante él Maceda y Santillana balón directamente fuera balón directamente fuera Marcos Marcos ha tocado mal Vanemburg señor que se lleva la pelota y la pelota Camacho ha cortado milagrosamente este balón cuando hubo falta ahora David Secker va de retratarse el jugador holandés de nuevo todos los españoles dentro del área lanzamiento de Camacho Maceda que no llega Vanemburg con momentos de agobio cuando ya se ha cumplido el tiempo minuto casi 47 atención a la penetración de señor el balón para Santillana buscando disparos Goico ha rechazado Coemar y Billy Van de Kerck el que se lleva el balón están fuera de juego fuera de juego para Vanemburg Gallego el que va a lanzar largo Maceda Gullit directamente fuera baleando el público este despeje de Gullit y el propio público que recibe el balón con lo que ustedes se pueden imaginar no va a volver al terreno de juego al menos duraciones distantes ahora ya sí Marcos Gordillo Brocken 3 contra 3 ha cortado Gallego sin embargo recuperó Brocken Ronald Coeman minuto casi 48 cuando recibe arconada sí está prolongando el señor Botró Maceda Boeve señor el balón de nuevo para los holandeses y atención vamos a ver si llega Gallego no y fuera fuera la oportunidad que tuvo el lateral Boeve final del partido con esta oportunidad de Boeve con el triunfo de Holanda España y Holanda empatan a 11 puntos cuando les queda un partido a cada equipo recibir a Malta y la diferencia de goles es de 5 a favor de España 9 a favor de Holanda por lo cual 4 goles más para Holanda por lo cual